Temprano por la mañana, desde que abre los ojos empieza a luchar y prepara con cariño el desayuno a los niños, después al colegio y pa' trabajar. Nemio plantea estar la comida, que anoche en la cocina hizo después de ser nadie en el trabajo ya no para de pensar ni en un solo momento, el chico cómo estará, que se ha pasado la noche tosiendo. Y cuando acaba con su jornada, le traba agua a su casa y en su casa ya no para. Trabajadora que con su esfuerzo mete en su casa un consuelo y que su lucha constante, la familia en su trabajo toparante, madre currante y una mujer que quiere darle a su cío lo que ella nunca ha tenido. Su casa limpia, bien recogida y ya cansada de todo el día, cae la cama rendía y pensando en la comida, el trabajo y los niños se quedan dormidos.